El meriendo ceno, año cero, semana dos. En el meriendo ceno, el mundo se dividía en dos bloques geopolíticos que se disputaban la hegemonía global. La internacional socialista por una merienda básica universal y el eje fascista por la libertad y la democracia. Unos luchaban por una merienda digna y otros por el derecho al lujo y la defensa de la tradición. Bueno, pues, boa noite o boa tarde para ti, David. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, aquí. Ya sabes. Pues, mira, te traigo un grupo que se puede decir objetivamente que... ¿Te puede decir que este grupo es la leche? Porque se chaman The Milk. Así que no estaría mentindo. Por favor. Ese chiste, eh, para empezar, que nos falta. Por favor. No sé. Terrible. Sí, este tema se chama... Lo escucharé cuando pueda escuchar el podcast. Sí, porque ahora estamos escuchando en calidad malísima. Esto es un desastre. Pero bueno, espero que después esté a ben. O tema mola moito, se chama Broke Up The Family. Y realmente está guay, eh. O sea, cuando os coites en versión ben... Cuando escuchas el podcast... O vas a flipar. Y nada, bueno, pues estamos aquí una semana más. David Soto, den de Bloomingdale's, Estados Unidos. Suso Martínez, den de Vigo. Pues simplemente pasando un rato, falando e grabando por si algún día alguien le apetece escoytalo. Y nada. Pues yo pienso, yo pienso, por si acaso algún día se... Pues después de algún tipo de tragedia post-apocalíptica, lo único que queda es esto. O sea, y algún historiador encuentra esto y esta es la única pista que tiene para poder reconstruir el pasado. Vaya mierda. Realmente, ¿qué saberá? Pues que teníamos problemas para grabar, que nos estábamos quitando venga música. Y que no nos pasaba nada. El grupo Milk. Sí, igual pensaran que, no sé, que había una especie de semidiós que era Abel Caballero. Que falaban siempre de él. Y atribuían maravillosas fazañas. El mesías. El mesías del municipalismo. Bueno. Pues nada, ¿qué tal? ¿Qué me contas? Muy bien. Jova, pues no sé, la verdad que esta semana no pasaron muchas cosas. No pude reencontrarme con el conductor permeable. Así que no he podido hacer nada más con él. No he podido avanzar la historia. Es una pena porque sabes que la gente está esperando a ver si ya dice Bad Morning o algo. ¿Cómo reacciona? Sí, lo he notado por esa avalancha de feedback que tuvimos. Yo no contaba con eso. Vaya manera de tomarse en serio los feedbacks. Es que esto la gente no lo sabe, pero tú hiciste un Google Docs. Vas a contar eso, cabrón. Con todas las cosas que le dijiste. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado que este señor lo registra y a lo mejor también va con el podcast para el historiador postapocalíptico. Pues puede ser. Sería interesante que conyeran os podcasts e o feedback. Que eso quedara eso. Diciendo. Pues mira, a la civilización no ano de 2019, pues hacían programas de radio, pero no yo gustaban moito. Una serie de cosas que criticaban. Eran siempre demasiado largos. Sí, era demasiado largo. Falaba un castelán, otro un galego. No se entende nada. O son do micro do de Estados Unidos. No se coita, ¿ven? Que desastre. No tenían tecnología todavía. No, claro. Bueno, pues no sé. La verdad es que estaba pensando en... Me vinieron a la cabeza un par de historias que me pasaron. Pero no sé si darte a escoger o escoger yo. Pero si me das a escoger a cegas o me vas a hacer una... Te voy a dar a elegir entre las dos historias. Yo siempre fui muy fan de... Una involucra. Perdona, de elegir tu propia aventura. Así que, por favor, dime a qué página tengo que ir según lo que quieras hacer. Bandersnatch me vas a hacer aquí. Sí, sí. Puedes elegir entre dos. Una historia que involucra a Irán, a Estados Unidos y yo entre dos mundos. Guau. Y sucedió que Estados Unidos. O otra historia en la que hay actividades ilegales, policía, un tazón de desayuno y una cafetera de colores para microondas que parecían un juguete de play school. Sé que la segunda suena más atractiva. Pero la primera podría pegar más. Este es mi consejo así. Y la otra puede quedar para otro día. Bueno, realmente te tiras un poco con que eso sea un consello. No, ¿quién tú tampoco? A mí me está asciando. Eu creo, claro, que no sé si deixar a las actividades ilegales para otro día... Está bien. ¿No? Como me recomendas. Pero digo, pero igual otro día xa o publicamos. E claro, igual non é conveniente que haxa actividades ilegales ilegales. No, no es nada muy allá. Vale, pues a dos dos mundos. O sea, de Irán, Estados Unidos... España, que supongo que representaba por ti. No, España no aparece. ¿Y ti? Yo sí. ¿Que tienes España? En ese caso. Eso lo podremos discutir más adelante. No, resulta que cuando yo vine aquí por primera vez a Estados Unidos... Yo estaba viviendo con un chaval de Irán. Pero es que el chico este de Irán era la primera vez que salía de Irán. Y llegamos los dos a la vez a Estados Unidos. Entonces, no nos damos cuenta... Entonces, él de repente pensaba que fuera de Irán todo el mundo era como a ti. ¿Te imaginas? Yo creo que solo es el que te conocía a ti. Y justo te llegaste a los botones. No, no. A él le costaba bastante cosas que para nosotros son... Estamos ya acostumbrados y hemos desarrollado mecanismos de defensa. Como, por ejemplo, el consumismo y cualquier otra cosa de este tipo. Del estilo de vida capitalista y tal, ¿no? Ajá. Entonces, este chaval... O sea, se había gastado ya en nada de tiempo un montón de dinero. Se había comprado un iPhone. Había suscrito un crédito. O sea, era completamente vulnerable. Permeable. A las estrategias publicitarias. Y solo para que os hagáis una idea de cómo desorientado estaba este pobre chico. Que me cae muy bien. Que es un amigo excelente. Y lo quiero mucho. O sea, un poco... Pero era un show. Para que la gente te vaya conociendo, para ti comprarse un iPhone es un síntoma de estar desorientado. Se gastó... Es que él todavía no tenía trabajo y se había gastado como mil dólares en el iPhone nuevo, ¿sabes? Mil dólares, entiendo, de las antiguas pesetas. De las antiguas pesetas, efectivamente. Digo, porque a siete mil dólares igual no sabe lo que es, pero... No sabe lo que es, pero claro, si no pasa esas antiguas pesetas. Pues resulta que fuimos, alguna de las primeras semanas fuimos a un pub irlandés y ahí cenamos y nos echamos ahí alguna cerveza y tal. Y en el momento, o sea, pagamos y en el momento que nos vamos a ir, ya nos levantamos y tal. Y dice, un momento que yo voy al baño. Y yo digo, vale, yo te espero fuera, ¿vale? Entonces yo salgo, pasan 20 minutos y yo digo, pero este tío está muy mal del estómago, tiene que estar. Y yo no sé, pues ¿qué hago? Entro, a ver... Entonces paso otra vez por la puerta y me encuentro a la típica chica que está como recogiendo las... O sea, atiende al que acaba de llegar, le pregunta si tiene reserva, no sé qué. Y le digo, mira, yo estuve aquí hace como 20 minutos o media hora y resulta que venía con un chico, pero es que este chaval se fue al baño y no ha salido. Entonces, ¿te importa si vuelvo a entrar y voy al baño y a ver si está bien? Entonces voy al baño de hombres y no hay nadie. Y digo, pero... ¿Qué pasa aquí? Y digo, se habrá metido en el de chicas. Y yo, no puede ser. Y empiezo a gritar ahí su nombre y... También podía ser que tuvieras un amigo invisible, no nos hubieras. Que no existiera él. Imagina, pues ya... Pues llegó un momento en el que ya me planteé eso. Pero digo, ¿qué hago? Entro en el bar de chicas, en el baño de chicas. Y yo, comportándose como se comporta la policía aquí, mejor, ¿no? Y salgo fuera otra vez. Y digo, pero es que no, es que no sé. Miro así por el bar, no lo encuentro. Y digo, ¿pero qué? Y pues nada, pues me iré. Además, es que él no tenía batería en el móvil. Que ese es también clave. Y nada, ya cuando decido que me voy a ir a casa... Es que no me lo explicaba. Me suena el teléfono, es él. Y me dice, todo enfadado. David, ¿dónde estás? Y yo en la puerta del bar esperando por ti. Y tú, dice, yo estoy en casa, pero ¿por qué no saliste del bar? Y yo, yo claro que salí del bar. Estaba esperándote en la puerta. Y dice, ¿pero qué puerta? Y yo, pero si solo había una puerta. Y dice, pero si yo te estuve esperando 20 minutos o media hora en la puerta. Y yo, pero que yo estuve en la puerta, que solo había una puerta. Y tú por aquí no pasaste. Y dice, no. ¿Qué puerta? ¿La de entrada? Y yo, claro, la única puerta que hay. Y dice, no, es que yo salí por la puerta que ponía exit. Y el tío se fue por la puerta de emergencia. Y estuvo media hora en la oscuridad entre dos soñadores espectaculares. Es como típica película americana con un bidón que bota a fume, ¿no? Un gato y fai. Tal cual, ¿eh? Ostras. Ostras, qué bueno. Claro, bueno. Un show con este chico. Pues así fueron los tres meses que estuvimos viviendo juntos. Todo era... Todo era salir por la puerta que no era. Pues sí. Pues esto que te he traído para calentar. Jo, pues... Bueno, eso me cuadraba más después cuando contamos merdas. Pero bueno... No te preocupes que después también hay más miedo. Sí, voy a aproveitar este rollo porque... ¿Cale o xentilicio de Irán? Ostras, iraní. Iraní. Me ve muy bien. Ostras, me quedé un rato ahí. Sí, sí. Digo, igual se quedou... Se pasó algo. Porque resulta que o goberno, xa, nas últimas, proibiu os porcos vietnamitas. No sé si te enteraches. Proibieron os porcos vietnamitas. De feito, vou sacar a noticia. Porque hay... Porque no asulta nada más, ¿no? Hay varias especies que están proibidas, que saío ahora... Estoy haciendo un repaso de actualidade para atraer cousas. E resulta que, eso, que o goberno español declarou o porco vietnamita especie exótica invasora. Xunto con o varano da sabana, a pitón real e a tartaruga de Florida. O algo así. E o rollo dos porcos vietnamitas me fixo gracia. Porque, polo visto, o problema non é xo que a xente mercaba porcos porque pensaba que eran muy divertidos. E despúis os tiraba por aí. Senón que, cando chegaron a natureza, se cruzaron, se empezaron a cruzar con xabarins. E deron lugar a un híbrido. Que é o porcoril. O porcoril, sí, señor. O porcoril, pero que en castelán é cerdo lí. E digo, cerdo lí... A xente mercado de algún sitio. Sí, pero peor, porque lí es el apellido más común del mundo, que es el apellido chino, entonces... Ah, vale, vale. Porco lí. Sí, porco lí. Pues no, era cerdo lí, y empezaba, pues, veño da cerdola, son cerdo lí, un rollo así. Tú sabes, sabes que hay un pueblo, ahora que no recuerdo cómo se llama, pero que se llamaba Asquerosa. Y entonces, para evitar el... Para evitar... En pueblo de España, ¿eh? O sea, lo puedo buscar y te lo... Villarrubio, puede ser algo así. Te creo, te creo, no te preocupes. Y lo tengo que cambiar para evitar el gentilicio asquerosos. Claro, bueno, puede ser. Me pone así Wikipedia. Asquerosíes, también, ¿no? Podían igual buscar un... Que no entiendan por qué, claro, que eso irá fácil. Claro, hay xente con gentilicios o curra moito, ¿no? Y hay otras xente que, ¿no? Eh, para adelante. Pero ahora no se me ocurre, ¿no? Pero hay algunos que no tienen nada que ver con el sitio de donde son. O sea, no tienen nada que ver con cómo se llama un pobo, con cómo se llama... Gerundense. Por ejemplo. Gerundense. De gerundios, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Y que no... A veces... Y a mí me ha hecho gracia de... Bueno, me ha hecho gracia de muchas causas, porque son bastante parvos, me les río con cada una causa, pero... Una de las cosas que yo pensé, digo, pero ¿en qué momento un xabarín decide cruzarse con un porco vietnamita? Porque o porco vietnamita, ata donde sei, este que tiña George Clooney, que son así muy pequeños, y digo, es algo así como si te atoparas una muller de 40 centímetros de alto o de 50, y dixeras, ¿eh? Aquí me apetece. ¿No te sería un poco raro? Para un xabarín que un bicho grande, ver a un porco pequeno. Claro, pero después pensé, y eso también es un poco machista, pensar que o grande vai ser o macho. Igual era una xabarina femia, e un porco vietnamita o macho. Claro, claro, que digo, ahí igual se lo entendo, porque... Por favor. Pero ti te imaginas una muller de 4 metros o 5, claro, igual ahí sí que hay una cosa que dices, cuidado, porque es todo máis. O sea, cuidado yo creo que es la expresión correcta. Sí, pero que voy a decir, puede tener un poco máis de interés para ti, como está todo, no sé, máis grande, no sé, te moves de otras formas, fas otras cosas. O típico rollo de datoparo.g, pues como que será máis fácil, ¿no? Claro, puedes entrar dentro con una linterna de minero. Claro, e ir buscando y decir, aquí, casa. Aquí sí. No sé. Gracias por esa imagen, ¿eh? Venga, hasta la semana que viene. No, bueno, pues es una cosa que tal. Y nada, me fixo también mucha gracia, porque en la redacción da noticia que el Ineu, claro, después resulta que os porcos vietnamitas crecen, entón, eso es por lo que a xente os compra, cuando son como George Clooney, o sea, como que ten George Clooney, ¿no? Como George Clooney. Un terdo vietnamita como George Clooney. No, así peinado y tal, ¿no? Ponéndose un café. Pues, ¿what else? Claro, ¿what else? Pues ahora a fornicar con un xabarín. Y entón, resulta que eso, que se fan grandes, entón, a xente colleo, o tal. Y tú ponía, dice, claro, que a xente os mercaba, cando eran pequeños como mascotas, pero a irresponsabilidade levou a que moitas persoas os abandonasen cando a convivencia se les volvía incómoda. A convivencia. O sea, me pareceu boísimo que utilizara esa expresión pa' decir que o porco de repente era grande, de carallo. No limpiaba los platos, no recogía lo suyo. Sí, nunca deixaba o baño efeito má pocilga, o sea, terrible. Terrible. Pues eso, me pareceu maravilloso. Eche traía esto, no sé, si querés ti contar algo a lo que os amáis. Pues luego, luego sí te puedo contar yo con cosas bastante, bastante asociadas a lo que estás diciendo. Va a quedar un podcast bastante animal. Vale. Ya verás. Bueno, yo también teña unha historia de deixar abandonada a una persoa nun baño, pero como esa persoa pode que chegue a escutar este podcast, creo que me agradecerá que nos conte. Además, creo que non quedo moi ben. porque creo que non auxilio demasiado a persoa. Entonces, bueno. Pero como teñan... Bueno, después acaso... Me suena una historia así, eh. Yo estoy involucrado en eso. No, espero que no. Vale, vale, porque creo que podríamos tener una historia similar que no nos compensa ninguno No, no, esa no. No, era esa, no. No, no, esa no. Esa no, David. No, no. A miña familia escuchas este podcast. Estamos ya violando uno de los feedbacks de no hacer inside jokes. Claro. Pues no sé. Así que bueno, check, check. Vamos por lo siguiente. Eu che trouxen dúas novas mais. Bueno, alguna mais por si acaso, pero... Sobre todo dúas que proibieron a bebida energética en África que tiña como composto un ingrediente da viagra que causaba erecciones de seis horas. Que me imagino ese señor africano, además, que chega ahí o médico y dice seis horas leo así y tal. Pero que por lo visto que también había complexos de vitaminas o no sé qué en España que también tiñeron que prohibir en España. O sea, terrible. Sí, tenía como el principio activo de la viagra. Sí, sí. Y se nos está yendo das manso tema de las bebidas energéticas. O sea, cada vez la gente anda peor con este rollo. Pero vamos a meterle viagra. ¿Qué puede pasar? Problemas cardiovasculares, por ejemplo. Oye, la sensación de energía está muy conseguida. Pero igual muy concentrada, que según para qué actividades... Muy concentrada en un sitio, ¿no? Claro, pero según para qué actividades... Me imagino que incluso, aparte, hay que te lo... O sea, porque creo que era... El rollo en España eran suplementos alimenticios, que chamaban. Entonces, no sé... Pero, es decir, igual era gente que estaba haciendo deporte o algo, deportistas, ¿no? O tomaban como suplemento. Pero ten cuidado, porque se te puede cambiar o centro de gravedad. Y después igual perdés el equilibrio. Ten cuidado, porque tantas horas, tanto tiempo, no estás acostumbrado a levar peso ahí. Y... No sé. Y nada, después tenía una de Trump por seguir un poco... Fá haciendo tradición, xa, de... Eso es apropiación cultural. Eso me corresponde a mí. Pues entonces, mira aquello Fischo o CEO de Google, hemos contado esa semana que ven. Pues la verdad es que no lo sé. No he trascendido. Fischo, Fischo... No, cuéntamelo, hombre. Bueno, pues, yo conto. Pero resulta que publicó un tuit de Donald Trump diciendo... Acabo de encontrarme con Sundar Pichai. Que Sundar Pichai me encanta el nombre del CEO de Google. Porque aparte yo siempre me equivoco. En veces, bueno, no sé cómo se pronuncia, así que voy a decir cómo se escribe. Que es Sundar Pichai. Y siempre pienso que es el revés, que es Sundar Pichar. Entonces, claro, Sundar, me parece que teniéndome de lado, me hace mucha gracia, pero no. Entonces dice, acabo... Suena a un modelo de coche. ¡Hostia, Sundar Pichai! El nuevo Sundiay. Sundar Pichar. No, Sundar Pichai, efectivamente. Acabo de atoparme con Sundar Pichai, presidente de Google, que lo está haciendo muy bien. Me ha dicho muy fortemente que está completamente comprometido con el ejército estadounidense en un cochino. Pero claro, ¿qué pasa? Está bien, bueno. Además, digo una cosa absurda que digo, hombre... Hay que aclararlo. Donald Trump. Donald Trump, allá atrás, hay unas semanas, por lo visto atacou a Google diciendo que andaban haciendo cosas con el ejército chinés. Entonces, bueno, oye, pareció muy mal, no sé qué. Entonces, él lo decía como, eh, que no, que no, que no. Que no vos preocupedes, que tal. O sea, pero como, hombre, se estiveran en tratos con el ejército chinés, igual tampoco te lo decían Donald Trump, ¿sabes? Pero o peor es que hay un movimiento dentro dos empregados de Google para evitar... Non están nada de acuerdo en que se colabore con el ejército, ni sequera con el Pentágono. Entonces, o tal Sundar Pichai tivo que decir varias veces que no, a contratos con el Pentágono, porque os empregados din que non lles da gana de traballar para empresas armamentísticas e para cousas do exército. Entonces, claro, de repente Trump o disó mal diante dos empregados porque eran... Para que no, que no, que non estamos con esta xente. De repente, Trump diciendo que sí, que están traballando con nos. Bueno, se está montando un follón que... de la marinera. Pero bueno, cosas de Donald Trump. Típico. Y nada. No para de liarles, eh, tío. Básicamente era eso, o que tiña. Muy bien. Así que, non se se parece que fagamos igual un boletín informativo, sí, con... Una cosa rápida, eh, pero as tres cousas así que a xente lle interesan máis, ¿no? Igual, muy rápido. Sí, hombre, la actualidad manda y la gente tiene que estar informada a tiempo real. Pues, eu creo que... Incluso en medio de este podcast. Pues, íbamos a hacer un boletín informativo muy rápido, paramos e despois continuamos, ¿vale? Buenas noches, son as 23.54... ¿Qué? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? As 23.54. Es muy complicado hacer esto. ¡Habla por ti! Bueno, claro, eh, pero que voy a decir, as 23.54 do sábado 30 de marzo de 2019 en Vigo. Y vamos a hacer un repaso, rápido repaso, muy breve, que está claro que no, vais a ser un repaso, pero no vais a ser breve. Eh, da actualidade. Empezamos por las noticias locais. Conectamos con David Soto en Vigo. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Bueno, pues te traigo noticias frescas, lo que la gente está demandando ahora mismo, que es saber cuál es la palabra más buscada de la semana, e incluso del mes, en la Real Academia de la Lega. Creo que eso va a ser lo siguiente corresponsal, David, si estás en Vigo. Ah, sí, estoy en Vigo. Bueno, y te David Soto desde Vigo. Hola, buenas noches. Mira a ver si nos puedes decir qué está facendo Abel Caballero. Eh, sí, pues ahora mismo está celebrando la reconquista. Está expulsando él solo a todos los franceses y a la gente de Ourense también. Bueno, muchas gracias, David. David, eh, conectamos ahora, ahora sí, con la Real Academia Galega, donde está David Soto. Buenas noches. Ah, David Soto. Eh, hola, buenas noches. Pues sí, pues, eh, la actualidad manda y nosotros les traemos lo que la gente, lo que la gente quiere, que es saber cuál es la palabra más buscada de esta semana y además coincide con el que es la palabra más buscada del mes y esa palabra es caca. Entonces, te voy a traer también, eh, la definición que nos provee la Real Academia Galega. Adelante, ¿cuál definición? Sustantivo femenino, eh, acepción primera, excremento, y nos propone una forma de utilizarlo con esa acepción, que es os nenos pequeños fan caca con nos cueiros. En su segunda acepción, por extensión, por callada, calquera cousa lixada ou sucia. Non andes remexendo niso que é caca. Confróntese con merda. Pues con eso, con ese consello... Ah, observacións, cuidado, observacións. E palabra propia da linguaje infantil. Pues con ese... Así que ya sabemos quién estaba buscando aquí. Con ese consello nos quedamos, Confróntese con merda. E, por último, Autoridad Internacional, conectamos con Bloomington, donde está David Sotson. Good afternoon, David. Pues sí, Jesús Alberto, por fin, por fin, por fin, vas a poder encontrar respuesta a todas las preguntas que tenías sobre Turkmen. Turkmenistán, porque el embajador de Turkmenistán va a venir a Bloomington, es su excelencia Mered Bairamovich Aorazov. Y va, y se llama así el evento, una conversación con el embajador de Turkmenistán en Estados Unidos, y donde podrás tú formularle las preguntas, todas las preguntas que tienes, que seguro que tienes un montón, y si quieres ahora mismo preguntarme alguna, yo se la hago llegar. No, muchas gracias. Creo que con esto tenemos suficiente. No, boletín informativo. Nos despedimos hasta la semana que venga. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de este espazo de actualidad e información. Madre mía, con esa música, o sea, que así me da un ataque al corazón, ¿eh? Qué sensación de ritmo frenético de actualidad, ¿eh? Hombre, para eso apoño. Porque... Madre mía, estoy nervioso. Bueno, pero no te preocupes, ahora ya podés relaxarte. Vamos con cousas más tranquilas. No sé si me querías contar alguna cousa. O si no me engancho un poco. No. Me voy a enganchar porque, o sea que se comentó que Abel Caballero estaba, pues, celebrando a Reconquista. Que saibas que a Reconquista, en realidad, foi a operación de espionaxe industrial máis cara e máis grande do mundo. Porque, curiosamente, por aquel entonces poca xente o sabe, pero gobernaba en Vigo un alcalde que era antepasado de Abel Caballero. O sea, a súa estirpe se remonta ata aquel momento. E foi moi curioso, ¿no? Porque os franceses chegaron, estiveron moi poucos días. Enseguida os votaron, por suposto, co Abel Caballero de entonces, ¿no? Que iba ali disfrazado de cousas, os votaron. E xusto despois, pues, se volveron, se volveron. Vieron moi poco rato. E non sei se sabes que a capital de Francia é París, que tamén é coñecida como a Cidade da Luz. Casualidade? Venhen a Vigo, despues montan a Cidade da Luz. ¿Dónde hai máis millóns de LEDs do mundo? Vale, vale, vale. Ah, sabes por onde vou. Ya entendí, ya entendí. Pues estuve medio creyéndomelo durante un rato, ¿eh? Usted, de repente, se ha puesto o serio. Claro, e conto cousas... Espionaje industrial. En fin. Madre mía. Está bien ligado eso, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Querías contarme algo, ¿no? O me estoy inventando, Evo, rollo. Yo sí, yo tengo más cosas, pero no sé, era por si querías empezar tú esta vez. Pero... No. Pero si no... Eu teño como propósito deixar de falar mais, así que da allí. Y para que veas, que efectivamente está bastante vinculado con lo anterior, porque... Hace no mucho, pero tampoco poco. Estaba... Estaba escuchando un podcast de la UNED. ¿Te dirías un intervalo mediano de tempo? Sí, entre poco y mucho. Entre poco y mucho es más o menos donde se localiza ese punto en el tiempo. Tirando a poco, tirando a moito. Tirando a la mitad. Estaba escuchando un podcast de la UNED. Sí, perdón. Sí, no, nada. Estás bastante interesado en eso, ¿no? No, de momento... No sé cuándo. ¿Sabes? Voy a utilizar lo que digo siempre cuando no sé cuándo fue. Que es el otro día. Estaba escuchando un podcast. El otro día, ahora sí. De la UNED sobre derechos de los animales. Y uno de los torturianos... Representado por un gato. Representado por un gato. Sí, bueno, como una pipa, ¿no? Claro. Y uno de los torturianos decía que esto de los derechos de los animales planteaba un problema jurídico no menor. Y básicamente era que habría que ponerles... Si tienen derechos, habría que ponerles un abogado. Y yo diciendo, ostras, pero esto yo lo he escuchado de alguna parte. ¿Qué me suena? Y digo, ya sé, ya sé dónde. Y en los juicios contra animales en la Edad Media y los juicios de la Inquisición. Que no es muy sabido. O sea, la gente no sabe que todo esto pasó. Y pasaba además con mucha frecuencia en toda la Europa Occidental. Y estaba muy vinculado a la Iglesia. Y además la gente estaba como muy, muy... O sea, se tomaba muy en serio todos estos juicios que le hacían a los animales. Seguían el proceso. Gastaban dinero en mantener al animal durante el juicio. Si era un cerdo, por ejemplo. Tenías que ir dándole mientras... Durante el proceso le dabas de comer. Y eso lo tenía que pagar la gente. Y tenían que pagar al abogado de la defensa. Y si el animal era finalmente... Porque a veces no se querían defender el esmesmus por lo que fuera. O no disponían en ese momento un abogado especializado. Y claro, la Edad Media y tal, digamos que el mercado no fluía tanto como ahora. Entonces los más comunes, por lo visto, de todos los que conozco yo, estaban relacionados con cerdos. Porque iban sueltos por las aldeas y entraban en las casas y la liaban. Y hay varios juicios a cerdos por comerse a niños. Ah, claro. Un poco duro, pero... Que a lo mejor le echaban la culpa al cerdo y había pasado otra cosa. Igual comer a un vecino. Típico vecino que comen ellos. Y hay uno típico, que además puedes encontrar dibujos y todo. Que era un juicio de la Inquisición a una cerda que se había comido, supuestamente, pero a un bebé. Y entonces, como era una cerda, pues le pusieron un vestido en el momento de tener que subir al estrado. Y claro, pusieron un vestido. Y como no tenía abogado, pues le asignaron uno de oficio y le hicieron un juicio. Porque, por lo visto, por la razón que fuese, no... Supongo que el fiscal igual tirando también ahí, ¿no? A dar en plan de... Ah, o sea, que ten cartos para vivir con un vestido suizo, ¿no? Ah, y ahora se declara insolvente. Este rollo. No, tenías que haberlo pensado antes. Ahora vienes muy limpita, claro. Pues, por lo visto, por la razón que fuese, pues la cerda no confesó el crimen. Pero igualmente la condenaron a morir en la horca. Que es muy difícil matar a alguien en la horca que no tiene cuello. O sea, como matas. En fin. Pero incluso los animales llegaron a ganar algún juicio. Entonces, hay registrado uno de unos... Un juicio a unos gorriones que se habían comido las semillas en una huerta en un pueblo. Y ganaron el juicio porque se entendió... O sea, el abogado defensor, pues lo hizo muy bien. Y se entendía que no tenían otra alternativa alimenticia. Ah, claro. Este sabían ser vestido. A la que recurrir y por eso era. Entonces es como que no nos quedaba otra. Sin alternativa, pues hay delito, pero bueno, se relativiza. Igual una multa, ¿no? Ahora es... Igual se cae una multa y ya está. Una multa. Puntos, puntos de carne de pasaro. Yo no estaba buscando en internet. Porque digo, bueno, seguro que hay algo más. Y encontré un artículo de la BBC más detallado. Y esto sucedió en un pueblo de Francia. Que si quieres luego busco el nombre. En el siglo XVI. Y resulta que unos aldeanos denunciaron ante la corte eclesiástica a las ratas de la aldea por comerse la cosecha de cebada. Ajá. Entonces nada, pues por supuesto no disponían de un abogado y entonces le tuvieron que asignar uno. Y el tema es que un funcionario tuvo que ir a donde creían que estaban las ratas a notificarles que efectivamente se había abierto un proceso judicial contra ellas. Entonces llegó el funcionario a donde creía que estaban y en voz alta tuvo que leer la citación judicial. Claro. Y por lo que sea, pues las ratas no se presentaron al día del juicio. O por lo que sea. Y el abogado defensor dijo, es que tenían que venir de muy lejos. Entonces necesitan más tiempo. Entonces aplazaron el juicio. Y en la nueva fecha, por lo que sea, las ratas tampoco se presentaron. Ojo. Y el... No sé, sinvergüenza. Es que de verdad, después no quieren tener mala fama. Pero dice, ay, es que eres un rata, claro. Pero que mira a muchos años, muchos séculos de mal comportamiento incínico. Claro. Y que esto... Provocando. Pues el abogado defensor dijo, es que ellas quieren venir. Pero el problema es que hay gatos en la aldea. Entonces, tienen que poner ustedes medidas de seguridad o escoltarlas hasta el lugar del juicio. Y ahí el tribunal dijo, pero ¿estamos locos o qué? ¿Cómo vamos a escoltarlos? O sea, ahí, ahí le hicieron. Ahí es cuando se dan cuenta y dice, esto es una locura. Y el juicio, digamos, se aplazó indefinidamente. Ah. O sea, que igual ainda está pendiente. Y la se podía igual intentar retomar. Sí, no, en cualquier momento. Igual ya, digamos, los hechos prescribieron. Ah, puede ser. Pero bueno, si hay una situación judicial, yo creo que no prescribe. Claro, sí, hay que... Y el problema es que, claro, los delincuentes yo creo que ya no proceden. Bueno, bueno, pero... Bueno, se puede hacer alguna declaración institucional contra las ratas. Pero, ah, bueno... ¿Se hicieron algo? No te he contado todos los detalles. No, no. Una de las alegaciones que hacía el abogado era, a ver si van a estar pagando justos por pecadores. Estamos culpando a todas las ratas y a lo mejor solo había algunas. Y algunas eran muy mayores o estaban enfermas y esas van a pagar también el pato de no haber hecho. El pato, ¿qué? De haber hecho eso, que el pato, además, ¿sabes? O sea, trayendo más animales. Y no, pero claro, es que además... Pero bueno, también se encubren unas a otras. Mira, yo no me ponía, pero... Yo no soy un ratista, ¿vale? Pero yo tengo un amigo que es rata. O sea, pero es cierto que a mayoría no se adaptan a sus costumbres, van por ahí, por los chanches, ellas de enfermedades, o algún que quieren, comen con que ellas da ganas. No se adaptan a nuestras costumbres. No, no, claro. Entonces, dice... Muy bien, pero que se queden en nuestro país a ratas. Entonces, ni ratismo ni humanismo. Ni... Igualdad. Igualdad. Frente a ley, que vayan ahí y que paguen. O sea, porque ya está bien. ¿Dónde estaría España si no fuera por las ratas? Se audixen. Siento que no me he políticamente correcto. Me has quedado vacío. Pero después, me hagan o dite esto, vos me ponyeron un aplauso ahí, para mí solo. En fin. Pues esto que pensas que me contas, David. No tengo más que decir. Muy bien, no, pues yo tampoco. Yo hasta aquí podría haber hecho más investigación, pero bueno, no sé, el feedback a lo mejor que recibamos. Claro, igual dice, demasiada investigación. Igual piden más, o es demasiado, ¿no? Pues... Menos investigación. Queremos aproximarnos menos a la verdad. Sí, claro, vela de longe. Pues yo tiña... Eu ibase a contar que fun este martes a una charla sobre o auge do fascismo en Europa. Y sí, bastante curiosa, porque... Bueno, estivo bien, ¿eh? O que pasa que... A ver... Voy a meter un berenjenal terrible. Pero bueno, resulta que organizaba unha xente que era muy simpática por organizalo, entre otras cousas. Pero que igual les faltaba un pouco ter ganas. Ter ganas de... De facer o rollo, porque... Que si tú no podes chegar a unha palestra que decían eles, e decir, trouxe unhas imaxes para que non se faga tan pesada a charla. O sea, nos acaban de pechar a porta, ¿no? De repente sudores fríos, como que tan pesadas. O sea, que son unhas imaxes para que non se faga tan pesada. Tío, te sei confiar máis no teu material. No, pero ya me conozco yo. Ya me conozco yo a esa gente que quiere hacer las cousas amenas, pero lo hace todo todavía más incómodo. Y traen letras de canciones que están relacionadas con el tema. ¿Qué? O cosas así. Hostia, supongo que no lo fixeron, pero... Te obligaron a cantar en esa conferencia. No, no, no. Pero de alguna manera te obligan a sonreírles en plan de ah, me siento mucho más amenizado. Siento que me has aliviado bastante más la densidad de esta lección. Este homem non. Este viña soltou o tema. Iba ponendo imaxes, eso sí, que algún has dado bastante medo de xente moi facha que hai en Europa, pero fuá. Pero non facha así que dices, va, facha, non, non. Xente moi de matar xente. Bueno, de feito, mataron xa alguna xente por ahí en Grecia por seguir máis longe. E unhas manifestacións de nazis, uah, moi, moi, moi... Que meten moi tomedo, la verdad. Moi terrible todo. O contomedo de... Esto ahora mismo parece poshumor. ¿En qué sentido? O sea, porque es la música típica, la música típica, desenfadada y tal. E eu dicendo cosas moi terribles. Los asesinatos fascistas en la Grecia del siglo XXI y el auge de la extrema derecha en todo loco. Sí, bueno, eu vou comentarse un par de cousas. Primero, vou meter un xardín, porque sempre está ben, que esto, que organizaba a charla, era unha asociación que... Que era unha asociación de aquí galega que decía que estaban... Se centraban na solidariedade internacional. Eu pensei, hai que ben, pues, a xudar a xente. Digo, sí, pero se centran son en temas de independencia e cousas así. E eu digo, vamos a ver. Ah, se chama así, ¿no? Solidariedade internacional. O que? La ONG. No, 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 no. Se chaman de otro xeito que non quero decir, pero... Ah, bueno. Pero digo, a mí non hai un pouco de paradoxa, xa e xo pregunto. É un pouco en serio. Non hai un pouco de paradoxa que ti queras independizarte do Estado Español. E que veñas falando da ultradereita e que digas, un rasgo típico é o nacionalismo, ¿no? E buscar explicacións, problemas fora. Digo, non te decatas que igual ti estás facendo un pouco o mesmo? Que decir, eu non digo que non está moi ben... Ah, pero non, pero podes ser independentista. Que non está moi ben que Galicia seja independente. Pero... Estás como ponendo, al final, un inimigo. Que problema... No sé, vamos. A mí me parece... Digo, pues... Manchiño. No sé, de repente me apetece ponerme seguida. E ya sabes que a mí... Yo me enveneno enseguida. No, pero podes ser independentista sin ser nacionalista. Es decir, un nacionalista lo que hace es reconocer la entidad ontológica de la nación. Como que las naciones existen, de verdad. Con independencia de las personas que viven en ellas. Con independencia, claro. Por cuestiones de... No te gustan las leyes. Crees que la comunidad política a la que perteneces así ampliada no te representa y te están obligando todo el rato a vivir una realidad que no quieres. O cuestiones de fiscalidad como pasa a veces en Cataluña. Sí, pero vale. Pero al final estás diciendo que estos problemas os trae otra gente que es de fora. Y ti quieres poner una frontera ¿y para qué? ¿Para qué? Para que apase que todo el mundo de un lado a otro. O sea, a mí me parece que mínimo es un poco paradójico. E irónico. Alguna gente sí que entra en paradojas pero podría no necesariamente se tiene que entrar en una. Hombre, obviamente Pero sí entiendo lo que dices. Claro, quiero decir obviamente esta gente pues no pretende montar una guerra ni votar los inmigrantes o mar ni cosas de estas pero a mí me fixo me fixo cosa curiosa. Y después, bueno en hacer cosas así un poco tal me fixeron moita gracia os nomes dos partidos de ultradereita en Europa porque o sea, ahí en Alemania la mayoría son de este palo que se llama Partido por la Defensa de la Democracia Dí a ti que estás en contra. Unos huevos Hay que tener cara dura. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a estar encontrado partido por la Defensa de la Democracia? Es que estará a favor, tío. Que bueno que son de ultradereita que quieren matar gente pero quitando eso ¿sabes? La democracia guay. Pero me parece digo, está bien porque normalmente a gente malvada a todo mundo y falta marketing por ejemplo en Star Wars claro o lado oscuro es que si echas más lado oscuro dice Luke, ven conmigo al lado oscuro hombre nadie te va a votar hombre, papá nadie va a querer ir al lado oscuro claro bueno, por cierto spoiler espero que todo el mundo viera Star Wars porque se no bueno, se no perdón creo que prescribe cuando se ha pasado eso había por ahí un rollo a partir de cuánto tempo deja de ser spoiler no se puede falar de nada no hombre si la gente que no ha hecho los deberes no te puede condicionar así la agenda sobre qué puedes hablar pues le digo eso pero además seguramente se van a descargar la película no tienen ni ese derecho tiene no dice pues eso fillo ven conmigo o lado oscuro entonces dominaremos a galaxia vale domina a galaxia guay pero lado oscuro claro si dices ven conmigo al lado guay de la fuerza rápidamente ahí cambiaba el rollo entonces estoy un poco claro os fachas dice partido facha de ser muy facha no el partido es la democracia es guay ¿no? después había uno que se llamaba se apellidaba Terroba Terroba pues hablando de de apelidos hay una señora en Italia que estaba que creo que se la quitaron pero estaba a fronte de un partido también de ultradereita que se llamaba Giorgia Meloni eso tenía un 4 o 5% dos votos digo aquí llega a haber una Laura Melones tío que fuera por los chistes en plan imagina ahí en el congreso todos esperando señora Melones por favor suba al estrado terrible podríamos estar incurriendo un poquito un poquito en reproducir el heteropatriarcado ahora mismo así por supuesto un poco un poco un épsilon un sí pero quiero decir a mí me falla gracia porque pero bastante poco me falla gracia porque una palabra también podía hacer gracia que fuera Laura Rosas pero claro bueno Melones obviamente bueno no sé no Melones suena más contundente no podemos evitarlo tampoco Juan Cipote señor Cipote su alestrado también me parece bastante divertido como te condiciona ¿no? las expectativas que tienes con respecto a él claro pero esperas que seas un tipo cipotudo mínimo Juan Cipote claro no o que haga algo con él que 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 de alguna manera tú piensas que te está prometiendo algo que a lo mejor no no te va a dar o qué el señor Cipote digo pues no sé espero que me dé a manca hacer algún tipo de espectáculo de variedades en el estrado puede ser no sé para el piano bueno después con esto ya acabo con el fascismo en Europa que falamos de que por lo visto somos la única comunidad que tenemos fachas galegofalantes que ostras sí sí decían que eso que costaba muchísimo explicarlo a xente de de Cataluña del país vasco pero como xente que fala galego puede ser facha pero ultradereita tal pues sí comentaban de una vez que fueran a manifestar perdón a manifestarse o Pazo de Meirás que había salieron uns bellos de Alí de Dovar y dice pero he ido a traballar carajo en galego y dice no me entendo nada yo creo que que dentro de lo que cabe el marketing se le está bastante bien porque lo que hacen son concesiones al statu quo ¿no? el utilizar la palabra democracia libertad hablar en lenguas minorizadas ala eso toqué un poco pero a mí me parece eso es bastante chocado entonces ¿qué dices? que les costaba explicar por qué en Cataluña no había fascistas galego-falantes no, no les costaba por ejemplo sí, es broma ah, vale hostia, vale somos la única comunidad de autónomos que tiene fascistas galego-falantes claro, es que la otra es todavía más complicado pues sí bueno pues nada ¿quieres contarme alguna cosa? vaya repaso ¿cuánto llevamos? 45 minutos por eso te decía aparte creo que tú tienes que ir a algún sitio a hacer alguna cosa sí de hecho estoy tengo a mi compañera estaba durmiendo la siesta en la habitación de al lado y ah bueno se acaba de despertar eso es que no la despertamos no, tú sabes que Miguel Loguera tiene un podcast pero nunca lo cuenta no lo cuenta en ninguna parte me tuve que enterar por una entrevista muy que me tenga que enterar por una entrevista que me tenga que enterar así pues no le da no le da voz y con razón resulta que es un podcast que hace de una hora que es como una especie de experimento que él hace en el que tiene que hablar durante una hora sin parar sin contenido o sea hablar de nada hablar del discurso mismo entonces el tío va como o sea puede hablar de lo que no está hablando por ejemplo o de lo que no va el podcast entonces tiene que buscar la manera de ir manteniendo el discurso en alto todo el rato así y tiene como o sea más de 30 hechos ya o sea una vez por semana se le sienta delante de un micrófono y se se graba solo hace o sea yo te recomiendo que que mire solo uno para ver como el tío se las arregla para hablar durante una hora sin proponer ningún tipo de condena claro pero yo no sé si es esto que me estás diciendo un reto porque sabes de sobra que un podría facelo igual una hora no pero 10 minutos fácil pero un podcast de 30 entregas bueno pero por qué alguien hace eso o sea pero por qué pero yo te me pregunto por qué timo contas o sea es que como para mira siempre por muy marco es que me hace mucha gracia siempre será mejor que un podcast de Miguel Noguera se me daría fatal no no es de hecho lo llevé el otro día en el móvil y me fui a hacer la compra y me hacía gracia que desconectaba me ponía a comprar mis productos y de repente lo oía al tío que seguía 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 no hablando de nada increíble qué capacidad pero bueno sí venga hazlo tú a ver hazlo tú si es tan fácil no digo que sea fácil digo que yo puedo no hay huevos no hay huevos así así empiezan todas las tragedias no bueno igual estuve entendiendo malo concepto o sea miraré y te diré después si pienso que es un capaz o no y sin repetirse bueno vale ahí ya eso va a escurrir ah claro es que no sé qué quieres que te diga nada nada solo te lo comunico pues me parece bien y bueno pues si no me quieres contar nada más yo hombre yo podría seguir pues veña es que tengo yo voy a lo largo de la semana voy apuntando cosas pues cuéntame a la siguiente que tengas apuntada la qué la siguiente ¿tienes alguna sobre algo sobre wisconsin no he estado nunca no sé ni dónde estar yo tampoco pero me fa gracia no me ah bueno algo que me olvidé me olvidé decir del evento de turmenistán es gratis pues creo que con esta recomendación para todos esos ointes de de bloomington que que pueden ir a bueno a toparse con con baixador de turmenistán era sí señor pues nada eu pues para despedir vou poñer unha unha canción do mesmo grupo que que puxen para comezar que de milk en este caso pues travel con a bring me down y nada vemos a semana que ven muy bien pues nada buenas noches que tengas buena semana igualmente la semana que ven chao chau 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 Gracias por ver el video